hey familia qué tal hoy vamos a hablar de bnb turbo es un contrato de la red de binance smart say este contrato de la blockchain podemos ganar en un steak y pasivo bnb me gusta está interesante los pagos son directos tu meta más te enseñaré cómo tener meta más configurarlo como instalar y tener bnb turbo desde tu propio navegador o teléfono y cómo poner tu bnb en steak y recibir un pasivo hasta un 200% bienvenidos al vídeo de hoy comencemos ok familia me tomé la oportunidad de ver investigar este contrato de bnb turbo este sitio o navegador web nos permite poner nuestro pnb como en una cuenta de ahorro y generar un rendimiento pasivo diario los rendimientos son diario puedes extraerlo a tu meta más porque es una web de las 3.0 y hacer hasta y tiene un sistema de antivallena bastante interesante pero antes de empezar quiero recordarte que este vídeo no es una sugerencia de inversión no inviertas dinero que no esté dispuesto a arriesgar lo primero que debes hacer es ir a la descripción copiar el contrato de blockchain y puedes pegarlo si tienes computadora en el navegador web y si no tienes que la computadora lo vas a hacer desde tu teléfono te invito a que vayas a la play store te busque el meta más en play store lo descargue y del mismo meta más luego de haber creado tu cuenta y haber guardado la frase semilla conectar el contrato de bnb turbo que te dejo en la descripción del vídeo este es el navegador y el sitio web oficial de bnb turbo acá tú y básicamente lo que hace es conectar una wallet de la web 3.0 está safe para esta meta más que es la más común que las que más podemos usar si la vas a buscar en el navegador colocas en google como meta más aquí te aparece la primera de ella le das clickear debe descargar la wallet de meta más le das a la opción de obtener la colocas como una wallet que esté en la pestaña fijadas de tu navegador vas a crear es una clave básicamente es muy básica y una frase semilla que es así es importante porque la frase semilla la puede importar y la puedes usar en tu teléfono en otra computadora en otro teléfono si tú pierdes la frase semilla de meta más ahí sí que perdiste todo una vez que ya tienes meta más instalado recibe bnb usdt puedes agregar cualquier toque en la red de bnb en la red de binance smartshade o sea tú puedes enviar desde binance por la red de bnb a tu meta más y bueno luego lo que hace es conectar el contrato firmar el acuerdo y ya estás dentro del contrato de bnb turbo este contrato de bnb turbo me gusta porque tiene un smart contract que le podemos dar clic y clickear perdón y ver la liquidez que tiene este bnb baúl que tienen un total de 490 dólares en la moneda bnb 0,87 bnb es un proyecto que si vemos el telegram oficial es un proyecto nuevo literal este es un telegram con una comunidad apenas de 100 miembros este proyecto apenas está lanzándose es por eso que es la cantidad que tiene hasta ahora cuáles los beneficios de tener un contrato con un contrato de bloche que bueno básicamente la liquidez es visible podemos ver cuánto está entrando saliendo de dinero si básicamente estos contratos una vez que ya están creados y están colocados si funciona en base a la misma liquidez y funcionamiento del mismo ecosistema de bnb turbo si acá puedes ver que tú puedes empezar en bnb turbo con 30 dólares en bnb si y vas a generar un pasivo un rendimiento diario te explicaba que este proyecto de bnb turbo ya vamos a ir a la guía vamos a hacer darle acá para leer un poco tiene un sistema de antiballena tú no puedes activar más de dos contratos a la misma vez debe esperar haber recuperado la inversión de primer contrato para activar uno nuevo eso es bueno porque no va a permitir que los de sangre en el proyecto que personas metan mucha cantidad de dinero y lo saquen inmediatamente vamos a leer la guía si a cada día dice bnb turbo acá es un proyecto descentralizado eso es bueno sí que tiene un contrato de un contrato inteligente en la red de bnb sí y el libre de estafa porque nadie puede ser raro de tener el programa mientras existe la criptomoneda o sea que este es un contrato que básicamente renuncia el CEO del proyecto ellos se generan ganancias por las comisiones las transacciones de FIC de retiro y depósito y se mantienen por la misma liquidez que haya dentro de la comunidad mientras más entre personas si se la única manera de que este contrato deje de pagar si deja de tu recibir beneficio es que se detenga la cantidad de crecimiento de personas que estén usando bnb turbo que estén usando el stake y usted este rendimiento que te va a pagar este contrato por tener tu bnb en stake y en una cuenta de ahorro para explicártelo así va a ser 1.6 diario no es un rendimiento tan alto si tiene un ROI si de 1.6 diario sobre tu propia inversión y es hasta tener un 240 por ciento es decir tú colocas 100 dólares y va a detenerse el rendimiento del contrato cuando lleves 240 dólares vas a recibir 1.6 diario del contrato los los bnb que recibas puedes extraerlo inmediatamente a tu cartera de meta más o la cartera que use de la web 3.0 hay comisiones directas del 6 por ciento de referencias de nivel 1 dice genera una comisión equivalente al 20 por ciento sobre retorno diario también hay comisiones del retorno que recibe tu referido por ejemplo si ellos reciben de 100 dólares 1.6 por ciento que es un dólar con 60 centavos tú recibirías el 20 por ciento de esa comisión ok aquí gane una comisión equivalente al 10 por ciento para nivel 2 tienen nivel 3 hasta el nivel número 15 en el del nivel de nivel 11 al 15 el 1 por ciento de las ganancias que acá nos dice hay un grupo diario de patrocinadores principales que equivale al 2 por ciento de todos los depósitos de cada 24 horas los cuatro patrocinadores principales en términos de volumen de bnb compartirán el 10 por ciento del bono de la siguiente manera primero segundo va a ver como un reiki si tú te mantienes entre los cuatro primeros lugares vas a recibir unas ganancias extra de las del volumen general que esté dentro del contrato de bnb turbo que reglas de los depósitos y límite mínimo ok y máximo obligatorio ronda del primer ciclo cuando te unes el depósito mínimo es 0,5 bnb cuánto es eso vamos a poner acá 0,5 no perdón 0,05 eso equivale a unos 28 29 dólares 29 dólares más o menos ok y el máximo es de 10 bnb o que el depósito mínimo aquí le falta un 0 pero es 0,05 y el máximo de inversión que tiene este contrato es 10 bnb que cuánto es eso 10 bnb son 5.642 teter o usdt ronda el segundo ciclo debe depositar un mínimo del 50 por ciento más de su último depósito o máximo en 30 bnb acá no se explica un poco las condiciones de recarga como te dije el sistema antivallena tú no puedes tener activo más de dos contratos debes primero haber finalizado el primer contrato si te lo voy a explicar así yo colocó 100 dólares en bnb en el contrato voy a recibir el 1.6 por ciento de esos beneficios cuando yo quiero activar 100 dólares más no voy a poder hasta que finalice el 240 por ciento si de mi primer contrato para aumentar mi inversión eso es una de las reglas para que no pueda desangrarse el proyecto que acá vamos a ver principales patrocinadores aquí está la lista de los principales inversores que están dentro del reiki los primeros cuatro son los que se llevarán una ganancia extra un beneficio extra ok y acá dice cómo empezar nos da las características ve puedes usar tus cuales también esta meta más sí que son las cuales que podemos conectar de forma descentralizada y ya bueno ya que te explique un poco de cómo es la guía de bnb turbo ahora cómo empezar primero una vez que ya tienes conectado tu contrato a meta más bueno yo lo tengo conectado a safe safe pen aquí yo tengo conectado mi contrato safe pen debes elegir primero acá la inversión lo que quieras invertir por ejemplo si va a empezar con el mínimo seleccionas acá a ver me deja vamos a actualizar aunque voy ahora sí ahora sí si vas a invertir el mínimo seleccionas acá al mínimo son 0,05 que ya vimos en la calculadora que el mínimo 0,05 estamos hablando de unos 28 dólares en mi caso yo tengo en mi billetera si acá puedes ver en bnb tengo 146 dólares voy a voy a poner unos 100 dólares en el contrato voy a primero agregar acá la cantidad que quiero invertir 0,10 100 dólares 100 dólares si no vamos acá 100 dólares serían unos 0,18 bnb al precio actual esto es variable si el precio aumenta ok bueno yo aquí tengo 0,17 5 bnb que es casi los 100 dólares una vez que ya tenga la cantidad invertir ya sabe el mínimo es 0,05 le doy a este presión el botón que dice inversión acá me dice mi iguales y yo quiero editarla no es la misma iguales de mi billetera de verificó que sea la misma iguales si para que no haya problema a la hora de yo darle clic a la inversión ahora le doy presionar inversión se me abre mi cartera voy a mover mi foto por acá mi cartera acá me dice bnb turbo va a ser una transacción este es el fee que me va a cobrar yo debo continuar me dice que voy a ver mi mi teléfono para confirmar la transacción y poder entonces seguir con el pago bueno ya básicamente acepté en mi mi teléfono la transacción complete verifique y luego que ya hice ese paso y aquí puedes ver que aquí ya se me ha descontado tengo 47 ahora con 92 aquí puede ver la transacción enviada es importante si vas a usar meta más of safe pack debes tener comisión en bnb porque viste que hay una comisión mínima por la transacción y aquí se completó mi pago y va básicamente el mismo contrato donde dice personal estadística vas a poder ver mi inversión yo acá puedes ver voy a recibir en total 0,42 bnb yo invertí unos 0,75 este fue mi inversión 98 dólares y voy a recibir cuando finalice mi contrato 0,42 0,42 bnb que eso eso equivale al 240 por ciento 236 dólares si la moneda de bnb sube si esta moneda que ahora está en 546 dólares vamos a suponer que va a ir subiendo los rendimientos van a subir y si baja también vas a bajar un poco los rendimientos aquí ves que uno automáticamente se activa en un reloj si en 23 horas yo voy a recibir mi rendimiento aquí vas a ver donde dice daily comen vas a recibir un rendimiento que representa yo invertí 0,17 ok 0,17 5 son unos 28 98 dólares con 74 yo voy a recibir de eso vamos a usar la calculadora porcentaje el 1.6 vamos a borrar acá 1.6 y vamos a pegar acá la cantidad esto es diario lo que voy a estar recibiendo del contrato 1 dólar con 57 claro yo lo voy a recibir en bnb 1 dólar con 57 eso equivale a esto en bnb es lo que voy a recibir acá y yo puedo presionar una vez que tenga los beneficios donde dice wittra debo tener conectada mi cartera de safepal ya está mi la conexión inmediatamente lo que retire de estas primeras 24 horas se van a ir a la cartera que tengo de safepal ahora tengo 47 dólares acá se van a ir los beneficios que voy a ir yo puedo retirar diario claro cada transacción de retiro hay una comisión puedo hacer retiro cada dos días cada tres cada cuatro cada cinco como yo lo prefiero ok por el tema de los referidos aquí donde dice mi organización vas a ver cuando con pies el contrato si puedes enviarlo a otros que se registren y recibes comisiones como lo menciona si te vienes acá donde dice guía vas a ver las instrucciones de las comisiones de tu referido acá vas a ver las estadísticas de mi inversión 0,17 y acá me dice esto a ver vamos a traducir lo que lo que dice la siguiente pestaña próxima inversión bueno sería de 0,26 claro debo esperar terminar acá me hice la cantidad de bnb recibido no he recibido todavía alguno queda el límite de ingreso aquí se ve el 240 por ciento lo que equivale ingreso por referencia directa no tengo ahorita ninguna bono equivalente no si estoy entre los top patrocinadores acá me va a decir acá me va a mencionar para calificar dentro de los top debes tener equipo inversión y ellos te van a ir calculando en la guía cuando te vas a clickear donde dice guía ahí vas a ver los top ingresos lo que he retirado nada pero cuando yo quiera retirar lo puedo hacer automáticamente yo presiono retirar sí y lo puedo hacer como te dije tú te vienes a donde dice smart contra y vas a poder ver las transacciones aquí puedes ver que ahora tiene 583 ve mi depósito aparece en tiempo real este depósito que yo hice mi cartera aquí puede ver el hash la transacción todo está registrado aquí puede ver el monto ve que yo invertí 0,17 5 y todo está registrado dentro de la misma blockchain dentro del mismo contrato y lo podemos ver lo podemos estar revisando ok entonces chicos acá le dejo toda la información de bnb turbo ya empecé con 100 dólares vamos a ver los rendimientos y hacer otro vídeo para explicarte exactamente los retiros dios te bendiga nos vemos chao chao